Miren nada más, qué espectáculo, una de las muchas caras de Dios, wow, fantástico, qué hermosura. Ya empieza a sentirse un poco la risolana. En una de sus canciones, Víctor Iturbe, el Pirulí, que ya trascendió esta existencia, decía ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Hacía referencia a que una mujer le amaba engañosamente, o sea, de a mentiras. Y él decía, miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Ya voy llegando aquí a la vuelta, está el nicho de San Judas. Pero no recuerdo haber hecho alguna toma de aquí, y mucho menos, mucho menos, que me tocara este espectáculo maravilloso. El sol, al filtrarse entre las nubes, que finalmente no son más que vapor de agua o hielo suspendido en la atmósfera, expande los colores, todos los colores del arco iris, y si somos atentos y observamos detenidamente, los notaremos. ¡Hermosísimo! Bueno, saludos y bendiciones.